Vacíos en la respuesta de presidencia a los gastos del séquito de Alcocer por la silla vacía. La respuesta de Casa de Nariño sobre los pagos millonarios a funcionarios al servicio de la primera dama tiene importantes omisiones. La denuncia la hizo en la silla vacía. En un comunicado de tres páginas, la presidencia de Gustavo Petro respondió a las denuncias de una investigación de la silla vacía sobre el séquito extravagante de funcionarios que paga el gobierno Petro para la primera dama, Verónica Alcocer. Casa de Nariño busca justificar los gastos de más de mil millones de pesos en sueldos que se han pagado a funcionarios cercanos a Alcocer, como un fotógrafo, maquillador y vestuarista, asistente con sueldo de ministra y su mejor amiga. Afirma que como primera dama cumple una función social. Como lo detalló la silla, esos funcionarios contratados para diversas funciones desde distintas entidades están también al servicio de la primera dama. De hecho, viajan más con ella que con el presidente Petro. La respuesta de la presidencia, que la silla buscó sin éxito antes de la publicación de la nota, confirma la denuncia y tiene varios vacíos. Presidencia se contradice sobre si la primera dama tiene una asignación. Afirmación. El DAPRE, en el marco de sus funciones, contrata todo un equipo de comunicaciones que apoya la gestión y divulga las actividades de la presidencia de la República y la familia presidencial. Vacío. El DAPRE, en respuesta a un derecho de petición a la silla vacía sobre los gastos de presidencia para las labores de la primera dama, aseguró que no existía ninguna asignación. Lo mismo dijo la consejera para la reconciliación en respuesta a otro derecho de petición en el que se aseguró que no asignaba ni presupuesto ni personal para la primera dama. El contrato del fotógrafo de Alcocer no la incluye en sus funciones. Afirmación. Mauricio Vélez es fotógrafo del presidente y la primera dama. Vacío. El contrato de Vélez no tiene dentro de sus funciones fotografiar ni acompañar a la primera dama. En la única función en la que se detalla algo parecido es en la número 7 y se especifica que se dirige exclusivamente al presidente. Sus funciones están específicamente adscritas a la producción de RTBC para presidencia en el marco del convenio interadministrativo Xavi. El contrato del maquillador de Alcocer no le incluye en sus funciones. Afirmación. Fadi Flores tiene la función de asesorar y dirigir el concepto de imagen del señor presidente de la república, la primera dama y de la familia presidencial. Vacío. Los contratos suscritos por Flores no incluyen dentro de sus funciones asesorar ni a la familia presidencial ni a la primera dama. Su función es estar específicamente adscritas a las producciones de RTBC para presidencia en el marco del convenio interadministrativo Xavi. Presidencia no explica por qué incluyó funciones en el contrato de la mejor amiga de Alcocer. Afirmación. Carolina Plata desempeña las siguientes funciones. Organizar, hacer seguimiento y ejecutar las actividades exigidas en materia de protocolo y logística en el desarrollo de los diferentes eventos y recepciones de la presidencia de la república. Atender las necesidades de bienes y servicios requeridos para el normal funcionamiento de los salones de estado y casas privadas ubicadas en las sedes de la casa de Nariño. Hacienda Togrande en el municipio de Sopo, Cundinamarca y Casa de Huespedes Ilustres de Cartagena. Apoyar a la entidad en la realización de los diferentes eventos y recepciones protocolarias del señor presidente de la república y la familia presidencial que se desarrolle. Liderar y gestionar ante el DAFRE todos los requerimientos logísticos y administrativos que se requieran en las casas privadas, conforme a las necesidades del señor presidente de la república y a la familia presidencial. Apoyar al grupo de salones de estado y casas privadas en todas las funciones consagradas bajo la resolución 0163 del 22 de febrero del 2023. Vacío. La presidencia no explicó por qué incluyó a la familia presidencial dentro de parte de las obligaciones del contrato firmado por plata. El de su antecesor no lo incluía. En las funciones del contrato de plata detalladas por presidencia no aparece la de liderar y gestionar ante el DAFRE todos los requerimientos logísticos y administrativos que se requieran en las casas privadas conforme a las necesidades del señor presidente de la república y la familia presidencial. Estas son las únicas dos en las que aparece la familia presidencial en las obligaciones de los contratos. Presidencia omite explicar por qué le paga a una bachiller sin experiencia en alto protocolo 20 millones de pesos mensuales. Tampoco respondió a por qué si las labores de plata son en las casas de Ato Grande, Cundinamarca, Palacio de Nariño, Bogotá y huéspedes ilustres Cartagena han salido a la Guajira y Barranquilla con la primera dama cobrando viáticos o por qué le han pagado en horarios completos cuando se ha ausentado de sus funciones para viajar a Europa. Presidencia lo explica por qué una asesora de ProColombia está al servicio a acusar. Afirmación Maria Antonia, Nani Pardo, tiene dentro de sus funciones el relacionamiento directo de la actividad con la Cancillería, las embajadas de Colombia en el mundo y de otros países en Colombia, el manejo de la cooperación internacional y de convenios, el relacionamiento con todas las entidades gubernamentales, incluyendo ministerios. En esa línea presta asesoría y acompañamiento en temas relacionados con dichas tareas, tanto al presidente de la república como a la primera dama de la nación. Vacío. Presidencia no explicó por qué Pardo llevaba la agenda de la primera dama, asistía a reuniones bajo su nombre y por qué dentro de la oficina de comunicaciones y prensa de presidencia remitieron a la silla vacía a hablar con una ejecutiva de ProColombia para buscar la respuesta de Alcocer frente a la investigación.